Atentos saludos amigos y amigas de su programa Dialéctica porque la verdad importa nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, político, económico y eventualmente teológico. Como de costumbre estamos acompañados del profesor Daniel y el profesor Julián pero hoy tenemos un programa muy especial y entonces vamos a comenzar presentando a un amigo nuestro que va a estar compartiendo con nosotros este programa y va a estar representando a esos amigos que son también muy amigos suyos. Se trata del doctor Pedro Antonio Eduardo Gutiérrez. Pedro, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. Ante todo, buen día Juan Guzmán y doctor Alejandrina Germán, educadora de larga data. La verdad es que para mí es una gran satisfacción poder compartir tanto contigo Juan como con Alejandrina porque nos conocemos y hemos vivido el mundo académico desde hace bastante años y siempre estamos a la mejor disposición de colaborar, de dar lo mejor de nosotros al pueblo dominicano. Muy bien, bueno, ya ven, Pedro ha presentado a nuestra gran invitada del día de hoy, la doctora Alejandrina Germán. No necesita presentación en nuestro país y fuera. la profesora Alejandrina, que ha sido ministra de Educación, ministra de Educación Superior, ministra de la Mujer, ministra de la Presidencia. En ese tiempo era secretaria de la Presidencia. Secretaria de la Presidencia. No ministra. Y bueno, muchas funciones más en el campo público y en el campo privado. Profesora, bienvenida a Dialéctica. Gracias, gracias por invitarme a este programa y espero que podamos compartir planteamientos, ideas y propuestas importantes para esta República Dominicana. Bueno, nosotros hicimos un programa con el profesor Minaya, Julio Minaya, en el que hablamos de la ética y del pensamiento político de Pedro Francisco Bono. Y descubrimos en ese programa que había una importante similitud entre su visión ética y política y la del profesor Juan Bosch. Y entonces prometimos hablar del profesor Juan Bosch también desde el punto de vista de la ética y de la política. ¿Y quién más que doña Alejandrina para hablarnos del profesor Bosch? Así que si Pedro tiene algo que apuntar sobre la doña y luego entonces pasamos a la primera pausa. Bueno, tú me señalaste ya el historial de Alejandrina, que no es la presentación. la presencia de ella aquí nos dice lo que tú acabas de decir. Es una mujer que conoce el sistema educativo dominicano, no teóricamente, sino que ha estado involucrada, comprometida con la calidad y la pertenencia de la educación. Y obviamente dentro de la política ha jugado un papel estelar. Yo quisiera, Juan, que antes de pasar a la parte ya ética, moral y de la visión política de Alejandrina, que tiene sobre Juan Bosch, señalar lo siguiente de Juan Bosch, que sería como una introducción. De vos conocemos nosotros al gran cuentista, es lo primero, ¿verdad? Pero de vos también tú puedes hablar como ensayista. De vos tú puedes hablar como un gran historiador, un gran educador y un gran político. Y me gustaría que Alejandrina ya de entrada nos dijera en este momento, tomando en consideración todos estos aspectos de esa personalidad recia de don Juan, que Alejandrina nos dijera si es cierto que Juan Bosch ha sido el político más culto y el político más honrado en nuestra nación. Yo pienso que que lo diga yo puede provocar algún tipo de, yo diría, de duda, porque yo soy una bochista a carta cabal, que he seguido a un boste de mi juventud y lo seguiré siguiendo y conociendo y aplicando sus principios y sus valores hasta que termine mi vida. Entonces, pero lo que sí está probado es que Juan Bosch, en su vida política, en su vida intelectual, como cuentista, como ensayista, como escritor, en su vida personal, fue el mejor testimonio y el mejor ejemplo de lo que se llama una vida apegada a los principios y los valores morales. Y esos principios y valores morales siempre en procura del mejor bienestar para el pueblo dominicano. En consecuencia, la visión de Juan Bosch sobre el país, sobre Latinoamérica, sobre el mundo, su vida personal y su vida política demuestran que realmente, yo no voy a decir que es el único, pero es un modelo de ética, de valores, de principios, de convicciones y sobre todo una práctica de vida coherente con lo que pensaba. Yo digo que ser una persona honesta, con valores éticos, con valores morales, no es real, sino es coherente entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y Juan Bosch demostró que lo que pensaba, lo escribía, lo decía, lo externaba y su práctica de vida fue coherente con sus principios y esos valores. Así es. Esto ha sido solamente una probadita de introducción al programa, refiriendo a la vida del profesor Bosch. Vamos a hacer una primera pausa y volveremos con ustedes en solo unos segundos para entonces adentrarnos en esa parte de su pensamiento reflejado en su literatura y luego en su práctica política. Pausamos y volvemos en breve. Continuamos con ustedes en dialéctica porque la verdad importa. Como ven, estamos hablando hoy del profesor Juan Bosch, su vida, su pensamiento y su práctica política. Y tenemos como invitados especiales al doctor Pedro Eduardo y a la doctora Alejandrina Germán. Pedro, ¿qué decir? Con relación al profesor Bosch, ya iniciamos hablando de su vida con doña Alejandrina, pero es mucho lo que hay que referir sobre su pensamiento. Exacto. Bueno, tú señalabas inicialmente que íbamos a conversar sobre el pensamiento político y ético de don Juan. Así es. Pero yo quisiera, si usted me permite, como una cortita reflexión sobre la ética para que podamos entendernos, ¿verdad? Porque, como bien saben ustedes, la ética no es más que la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano, que ya Alejandrina señalaba. El comportamiento humano y sus relaciones con las nociones del bien, con las nociones del mal, del bienestar, del bienestar común, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, obviamente, aquí entran los principios morales de que tanto nos habla don Juan Bosch. Y si me permiten, traje una cita, que creo que es válida y la Alejandrina pudiera reaccionar a esto. Que decía Juan Bosch, para mí ha sido impactante. No impactante, porque ya uno conoce, conocía muy bien la personalidad de Juan Bosch, la entrega, el amor al país, al bienestar moral y bienestar material del pueblo dominicano. Pero decía Juan Bosch, la creación de la conciencia moral es el fin último de la evolución social. Lo que persigue al hombre es lo bueno, lo bello, lo útil, lo justo y lo verdadero. Todos dirigidos al establecimiento de una sociedad en que la conciencia moral esté educada y evolucionada. Que la bondad sea un principio ejercido por todos. Para mí esta fue una frase, un momento dado de don Juan, y recogida ya por muchos articulistas, historiadores, literatos, por el significado tan profundo que tiene de la conciencia moral que él entendía debía adornar al pueblo dominicano. Me gustaría, Alejandrina, que tú nos dijeras al respecto, ya que tuviste esa vivencia tan cerca con don Juan, no solamente personal, teórico, práctico, y estuviste con él. Tratándolo directamente. Tratándolo directamente. Me gustaría tu reacción a ese sentido. Bueno, yo pienso que lo más importante en un ser humano es tener una identidad definida y un conjunto de principios, valores, actitudes y convicciones que sean coherentes con su práctica de vida. Y Juan Bosch demostró en su práctica de vida que nunca hubo discordancia, hubo diferencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Juan Bosch no solo estudió la realidad dominicana, la analizó a profundidad, hizo los planteamientos con la visión de poder avanzar como país y por eso dedicó toda su actividad política a la creación de una conciencia colectiva que llevara a la República Dominicana a lo condujera por los senderos del desarrollo. Y la mejor muestra de esa identidad de don Juan fue su gobierno de apenas siete meses, que ya se ha hablado mucho en este país. Todas las cuestiones de avanzada, importante para el mejoramiento de la sociedad dominicana, que en esos apenas siete meses pudo impulsar para que la República Dominicana construyera un mejor porvenir, un mejor futuro. Entonces yo digo que un político como Juan Bosch, lo más importante que hay que analizar es que su pensamiento quedó escrito en muchas publicaciones, donde él hace todos sus planteamientos, pero lo que yo más valoro de él, además de su liderazgo, esa coherencia entre sus convicciones, sus principios y sus valores, la vida en la que pudo participar en este país, cómo vivió y cómo dejó realmente su legado para que los dominicanos podamos realmente tener un mejor futuro. Y yo digo, y me excusan la cita, que hay un poema de Pablo Neruda, que concluye cuando Juan Bosch llegó al gobierno, de esta manera. Cuando murió Trujillo, respiró aquella pobre patria de tormento, y en su escalofrío de esperanza, subió la luna sobre el sufrimiento. Corre por los caminos la noticia, Santo Domingo sale del infierno, por fin elige a un presidente puro, es Juan Bosch que regresa del destierro, pero no les conviene un hombre honrado, ni a los gorilas, ni a los usureros. Así es. Y eso refleja realmente la visión. De su libro, ¿verdad? Del libro de Doña Alejandrina, que se llama Una visión integral, sobre el profesor Juan Bosch. Así es. Exacto, sí. Son muchas las referencias al profesor Bosch, igual sucedía con Gabriel García Márquez, y otros intelectuales importantes de América y del mundo, que se refirieron a la grandeza del profesor Bosch. Doña, eso es muy difícil para una persona, mantener la coherencia en el mundo político, y lo ha demostrado el devenir, es decir, ser coherente, en términos de los principios. Por eso se dice que cuando se está en la oposición, normalmente se tiene un punto de vista, y cuando se está gobernando se cambia. Porque es muy difícil ser coherente, hay que pelear hasta contra sí mismo, ¿verdad? Contra las ambiciones propias, personales, contra los adversarios, y a veces hasta contra las personas cercanas. Y esa resiedumbre que siempre tuvo el profesor Bosch, es un reflejo de eso, del pleito que hay que echar para mantener la coherencia, la persona. Yo siempre digo que es muy importante que los dominicanos y las dominicanas del presente, la juventud que hoy hace su vida en República Dominicana, en unas condiciones muy diferentes a las que vivimos lo que ya tiene mi edad, o a lo que vivió Juan Bosch. Pensemos, cómo en apenas siete meses de gobierno, Juan Bosch comenzó a impulsar todos los programas, propuestas, y proyectos que le indicaban que iba a conducir la República Dominicana hacia el desarrollo. Pero como dice García Márquez, a los gorilas y a los usureros no le convenía y por eso fue deslocado del gobierno. Pero las ideas, los principios, los valores, la visión de país y la propuesta de Juan Bosch sobre cómo conducir la República Dominicana hacia un mejor porvenir están contenidas en toda su obra. Y todo el que quiera entenderme, yo sigo diciendo que la teoría bochista estudiar a Juan Bosch, aún estando en el 2023 y en el siglo XXI, todavía tiene en vigencia si queremos tener una cada vez mejor República Dominicana. Así es, así es. Yo traje este libro que fue escrito por una serie de autores dominicanos y lleva por títulos Cuentos y valores. Cuentos de Juan Bosch para fomentar el desarrollo de la conciencia moral y ética. También es un libro que llama la atención y lo recomendamos a nuestros amigos porque realmente nos ayudan a conocer la personalidad. Juan hablaba de personalidad recia y ciertamente don Juan era un hombre de una personalidad recia. Yo entendía a Juan Bosch como un hombre de una personalidad cuyos aspectos de la personalidad estaban muy integrados. Tanto el humano a nivel psicológico y de lo que espera la sociedad de él, el cognitivo, obviamente un hombre de unos conocimientos extraordinarios, una visión única, el comunicativo, el social y obviamente el ético. Es decir, una personalidad, yo diría, no digo completa porque obviamente el ser humano tiene muchas limitaciones, pero bastante acabada en ese sentido. una personalidad recia y una personalidad recia que se dedicó, como ya ustedes muy bien apuntado, solo a servir al pueblo dominicano y a servir con amor y a servir no solamente con las palabras sino a servir con la vida, en el vestir, en el caminar, en el dirigirse al pueblo, a la masa, en los medios que utilizó para transportarse de un lugar a otro. Tengo entendido, Alejandrina, que tú mismo tuviste que llevar varias veces al aeropuerto. Imagínense usted, un hombre de esa... La casa donde vivía. Exactamente. La modestia. Entonces, para mí es una personalidad que es realmente significativa, llamativa, que por cierto yo entiendo que muchos no entendieron esa personalidad recia de Don Juan. Así es. Y entiendo que una sociedad como la nuestra es difícil entender a un hombre de esa categoría, de esa estatura ética, moral y sobre todo un hombre de esos conocimientos, esa experiencia, ¿verdad? Y la misma afectividad, no había una actividad social de un compañero del partido o de alguien vinculada donde Juan no estuviera presente. y si no podía estar presente físicamente una comunicación llegaba de felicitación o de solidaridad. Para mí una experiencia realmente que me conmovió fue que yo no celebré boda cuando me casé. Fui a la casa de Don Juan, él no estaba ahí, le dejé un papelito sobre el escritorio. Don Juan, quería comunicarle que el próximo domingo 31 de agosto de 1980 a las 7 de la noche se casan dos compañeros del Máximo Cabral, José María Sosa y Alejandrina Germán. Y aunque no vamos a celebrar boda, quería comunicarse como una actividad importante de dos compañeros. Yo lo que menos me imagino es que cuando yo llegué a la casa de casarme en Almas Rosas porque casé domingo para no faltar clases el sábado. ¡Guau! Tengo que ir a casarme en Almas Rosas porque fue la única oficialía civil que conseguí para casarme. Cuando llegué a la casa de casarme allá primero que yo ya Don Juan estaba ahí vestido de blanco esperándome en la casa. Y para mí eso fue sorprendente y además importante que en toda función que yo estuve mientras Juan Bo estuvo en vida en función pública fue a visitarme. Juan Bo realmente era una persona que tenía una visión yo diría una solidaridad con los compañeros y compañeras. Por ejemplo conmigo fue seccional. Realmente fue a mi boda fue a ver al Consejo Nacional de Educación Superior en ese momento. A todos los lugares donde yo estuve fue a visitarme. y tuve una experiencia con él que es así me impactó mucho. Voy a buscarlo a su casa para llevarlo al aeropuerto a buscar a doña Carmen que venía de viaje y cuando nos vamos me dice tenga esos 10 pesos lo echa de gasolina o no voy con usted. Yo no permito que usted gaste su gasolina haciendo mis favores personales. Ese era don Juan una persona realmente invaluable incomparable yo hacía servicio en su casa por ejemplo y don Juan no permitía que tú le brindaras un vaso de agua ni que le colaran un chin de café porque él decía que tú ibas a hacer un servicio político no personal. Ese era don Juan coherente con sus principios y sus valores y a mí me dolía no hacer el cafecito o pasar el agua no, es que no lo permitía porque tú estabas ahí para favores personales. Entonces yo siempre he dicho que por eso en la política yo soy una bochista es lo primero pero es un asunto que nunca voy a olvidar de Juan Bos lo más importante de un político que quiera hacer una vida digna es ser coherente entre lo que piensa lo que dice y lo que hace. Bueno, eso que decimos de la coherencia pero mire profesora ya que ustedes han estado citando yo también tengo que citar algo con relación a Bos una frase de un amigo nuestro el profesor Andrés Mateo dice refiriéndose al profesor Bos nunca amó el poder sin medidas lo condicionó siempre a la libertad real de las conductas a la magistratura de la conciencia hablando de Bos y el poder y lo refiero porque tal vez si nos apoyamos en los siete meses de gobierno del profesor Bos aparece algunas personas diciendo que siete meses es poco tiempo y que probablemente si hubiera gobernado cuatro años o más tiempo entonces hubiese variado su conducta y la grandeza de Bos el que trasciende a esos siete meses es que él gobernó siete meses apegado a la honestidad y vivió apegado a la honestidad el que continuó así es decir el tiempo siguiente del exilio el tiempo siguiente de la política del partidarismo político en el país mantuvo esa posición y esa resiedumbre recuérdese por ejemplo de su salida del PRD y como una persona sale de un partido que es su partido que ha estado en el poder y que se supone tiene condiciones para volver al poder en poco tiempo como lo abandona para crear un partido nuevo para eso hay que tener una capacidad extraordinaria verdad de renuncia una capacidad de renuncia por parte de las personas y un desapego especialmente al poder al poder de manera ilegítima o al poder que él pudiera entender que no es no tiene las condiciones absolutas o plenas así es así es mira hay otro asunto en esta misma línea a mí me gustaría Alejandrina que tú nos dijeras cuánto considera ha sido el mayor legado que don Juan hizo al pueblo dominicano y no solamente al pueblo dominicano yo diría que latinoamericano en general a nivel de educación porque tú misma lo has presentado en algún lugar como el gran educador bueno don Juan realmente fue un ejemplo de lo que es su visión sobre educación y como en su gobierno en su gobierno de tan poco tiempo comenzó a impulsar todo lo que implicaba lograr que el país pudiera avanzar en el ámbito educativo y yo digo que Juan Vox tiene una visión tan certera tan específica que dice por ejemplo te oigo digo me oyen cuando hablamos de la educación la generalidad de las personas creen que se trata de la educación que recibimos en las escuelas de los maestros y de los libros de esos maestros y de los libros que esos maestros nos recomiendan y eso no es la educación eso es una parte de la educación pues hay una educación que se adquiere en el medio social en que se nace y en el que la persona se desarrolla y esa educación puede ser favorable o desfavorable para el individuo y la sociedad y eso lo aplicó lo comenzó a aplicar en su corto programa de gobierno que pudo aplicar cuando llegó al poder porque entendía que el vínculo entre los procesos educativos que se pueda desarrollar en las escuelas que es evidentemente académico tiene que ser fortalecido por lo que se llama la educación del hogar y los valores y los principios que se practican en el hogar y don Juan eso era intransigente tú no podías ser peledeísta por ejemplo y querer vivir una vida que no fuera coherente con los principios y los valores que el PLD había asumido y que él como líder había tratado de impulsar entonces nosotros Juan Bosch por ejemplo estudia el concepto de educación de Hostos y lo valora y dice cómo en él influyó la visión hostosiana sobre educación y cuando le tocó realmente conducir los destinos de este país y seguir en el PLD en el PLD con los programas educativos siempre estuvo apegado a esos principios y a esos valores entonces para Juan Bosch la educación era fundamental y yo digo que uno de los grandes errores del PLD fue eliminar la educación política obligatoria porque Juan Bosch tú no podías estar en el PLD si no estudiabas si no sabías no entendías la sociedad dominicana no podías tener una visión que te permitiera realmente trabajar por el mejor país por el que tú estabas luchando entonces la educación para Juan Bosch no es solo la educación política es la educación del pueblo si será que cambiaron los tiempos doña y entonces ya no era posible mantener ese carácter obligatorio de la educación no eran incompatibles tú podías ampliar el partido el partido pero seguir con estructuras que le permitieran desarrollar programas educativos yo dije por ejemplo yo voy a ver si comienzo de nuevo en el Instituto de Formación Política profesor Juan Bosch tertulias con temas importantes puedan debatirse con los que le interesan los temas y podamos realmente profundizar en un mejor conocimiento de la sociedad dominicana y poder realmente aportar para seguir construyendo un mejor país los hijos los hijos de Juan Bosch doña el PRD y el PLD y ahora está el PRM gobernando que se desprende del PRD es decir que Juan Bosch tiene un legado continuado bastante amplio son los responsables en cierto sentido de lo que ha resultado la educación en nuestro país hemos debido asimilar esa grandeza del pensamiento de él respecto de la educación y legarle al país una educación de alta calidad el problema es que la visión de educación que en este país debería estar en práctica es una visión que debe comenzar por la formación de maestros que son el cerebro del sistema educativo y son realmente los que deben conducir los procesos en los centros educativos para poder ir logrando una educación cada vez de mayor calidad pero que pasa que por más que se lucha por realmente formar buenos maestros hay que reconocer que no hemos logrado la calidad de profesores que queremos y sobre todo con la visión y el enfoque que permita realmente que la educación dominicana pueda tener mejores resultados y cada vez que se hace una evaluación del proceso educativo los resultados son realmente penosos pero se pregunta la gente doña y por qué por qué ha pasado eso por qué no hemos logrado darle ese nivel y yo creo que esa pregunta vamos a tener que desarrollarla en la próxima en el próximo segmento porque Pedro que fue director ejecutivo de INAFOCAN que es el instituto de formación de maestros y que fue rector del instituto de Salomé Ureña Pedro tiene mucho que decir tiene una gran experiencia verdad en términos de la formación docente y de maestro y ahora recientemente se habló en el seminario de EDUCA de que en los últimos 10 años se ha invertido 4.8 billones de pesos en educación y la educación no tiene nada nuevo que exhibir o sea sigue igual entonces eso hay que explicarlo eso tiene una explicación pero vamos a pasar a una pausa muy breve y entonces volvemos con ustedes con este tema importante de la educación pero en el en el marco del pensamiento del profesor Bosch pausamos y volvemos en breve continuamos con ustedes en dialéctica porque la verdad importa estamos hablando hoy del profesor Bosch y estamos aquí en cabina acompañado del doctor Pedro Eduardo y de la doctora Alejandrina Germán que son dos bochistas a carta cabal y entonces ya saben en la emoción que produce en las personas hablar de de su figura hablar de un de una personalidad del calibre del profesor Bosch y en el segmento anterior terminamos hablando de la educación el criterio de educación el concepto avanzado que tenía él y realista de la educación además es decir que el fenómeno de la educación no es una simple definición ni es una estructura fría para hablar de libros de textos o para hablar de pizarra o de aula sino que lo extiende con un sentido mucho más integral a la formación en sentido general que refería la profesora Alejandrina y de eso estábamos hablando cuando pasamos a la pausa maestra sí realmente para mí Juan Bosch en todos sus escritos fueran cuentos ensayos trabajos de ciencias sociales y sobre todo en sus escritos de carácter político en todos ellos mostraba con claridad una visión realmente que trasciende hasta el siglo XXI y supera la situación actual de lo que de la realidad social dominicana en los momentos que estábamos viviendo y su visión para el futuro del país realmente pocas personas pueden igualar a don Juan o poder tener la visión que tenía en cada uno de sus escritos tú lees cualquiera de los cuentos de don Juan dos pesos de agua los amos o cualquier cuento y tú ahí obtienes una lectura y un aprendizaje que te permite comprender la sociedad dominicana y para mí como educadora Juan Bosch aportó a la comprensión de la realidad del pueblo dominicano la idiosincrasia del pueblo dominicano todo lo que nosotros como ciudadanos debemos aprender y no solo eso sino que su visión sobre cómo podíamos conducir el país hacia el desarrollo lo expresó en sus obras nada más hay que leer clases sociales en República Dominicana o leer dictaduras con respaldo popular o leer la admisión de clases en República Dominicana cualquiera de sus libros te permiten a ti conocer a profundidad el país la sociedad cómo funciona y poder definir las estrategias adecuadas para poder avanzar hacia el desarrollo y yo pienso que Juan Bosch como maestro como maestro como político como educador como cientista social le aportó a este país lo que muchas personas quizás no hemos podido valorar en su justa dimensión y ojalá que pudiéramos aprender de sus enseñanzas y poder realmente seguir avanzando como país y poder tener una visión clara sobre la educación por ejemplo Juan Bosch hablaba de la educación de los pobres de los que no tenían nada con que vivir y cómo se podía realmente entender que esa gente pudiera avanzar hacia una mejor vida si no había la educación y valoró en su justa medida lo que debe ser la educación con una concepción que todavía hoy no hemos superado todavía hoy no la hemos superado así es decía don Juan aquí mismo hemos repetido y eso lo sabemos todos muy bien de que la educación es clave para el desarrollo de un país de una nación y todo el ser y el quehacer de don Juan iba en la dirección de educación de educar al pueblo porque sin educación no era posible salir del estado de postración de miseria de un pueblo no es posible tú señalabas Alejandrina de que un papel muy importante juega el maestro es cierto sí y yo estoy plenamente de acuerdo pero ese es solamente un aspecto como muy bien lo dice don Juan el hogar que vinculación hay hoy día entre el hogar y el aula que vinculación tenemos nosotros entre el aula y el medio circundante y la sociedad los presupuestos que juegan un papel de mucha importancia pero ojo con esto porque si no tenemos gerentes nos podrán dar y podremos tener el mayor presupuesto del mundo y la situación se mantendrá igual entonces es un elemento muy importante aunque el presupuesto se gasta yo quiero tampoco que no nos vayamos del tema de la moral y les quiero leer una cita importante voy a interrumpir dice don Juan la creación de la conciencia moral es el fin último de la evolución social lo que persigue el hombre es lo bueno lo bello lo útil lo justo y lo verdadero están dirigidos al establecimiento de una sociedad en que la conciencia moral esté tan educada y evolucionada que la bondad sea un principio naturalmente ejercido por todos los asociados en la naturaleza social lo que lo que lo que daña o perjudique a un miembro de la sociedad es repudiado y el autor de la acción que causa el daño o perjuicio resulta aislado porque su capacidad para dañar o perjudicar a otros lo define como ser antisocial el hombre incapaz de sustentar una conciencia moral se iguala al tigre esta fiera dotada de músculos potentes garras poderosas y de ojos rápidos no tiene conciencia moral si siente hambre mata satisface sus instintos y sus necesidades el grado de inteligencia y de habilidad que tenga le sirve únicamente para para sí ningún otro animal de la selva tiene derecho a la vida a la integridad física al sueño a la paz si hay allí un tigre con hambre la conciencia moral está presente en todos los demás valores y condiciona su concreción en las realizaciones humanas está asociada a valores como los derechos fundamentales del ser humano y a la verdad si siguiéramos a Juan Bosch hoy tuviéramos otra república dominicana permíteme Alejandrina vuelvo con esto porque esto es vital si hablas el tema que me dijeron aquí señalábamos lo del profesor que decíamos que el profesor tuvo un papel muy importante en el proceso educativo y don Juan entendía también como entendemos nosotros que no solamente el profesor el hogar si no tenemos hogar si no tenemos familia y hoy nos encaminamos justamente a desmembrar la familia y pienso que tenemos que hacer una seria reflexión en esa dirección si no hay la vinculación habla familia habla comunidad habla sociedad difícilmente podremos tener nosotros una buena educación decía lo del presupuesto Juan me decía se gasta pero en que se gasta realmente se gasta en lo que debe gastarse con ese presupuesto se están dignificando al profesor uno se pregunta se dignifica al profesor el ambiente en que trabaja el profesor es el ambiente más adecuado entonces son muchos los aspectos que tendríamos que tomar en esta pero hay un asunto que hay que tomar en cuenta el problema es que si hay algo que el ministerio de educación o el sistema educativo en su conjunto tiene que entender es que si queremos una educación de calidad si queremos una educación sustentada en principios valores valores y actitudes coherentes con el tipo de sociedad dominicana que queremos hay que fortalecer los vínculos entre el hogar y el centro educativo porque de nada sirve que prediquemos en el aula valores y actitudes que no sean coherentes con los valores y actitudes que se practican en los hogares entonces yo pienso que es muy importante que sigamos fortaleciendo el vínculo inclusive en la junta directiva de los centros educativos entre el centro educativo y la comunidad perdón si 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 pero pero que entorpece eso que entorpece eso doña a veces se dice que la política o la politiquería y el partidarismo se convierten en un problema para que se dé ese vínculo real entre escuela salud entre escuela y y comunidad y hogar verdad que hay con frecuencia una indisposición tal vez por rebatiñas de tipo política y a veces doña eso sucede con los propios gremios de educación eso se puede lograr ¿sabes cuando? cuando se formen las asociaciones de padre madres y amigos de la escuela en torno a un sistema de valores que haga coherente lo que queremos que se forme nuestros niños y jóvenes y lo que pasa en los hogares y que eso esté totalmente desvincular no de la política porque la vida es política de la política partidaria y que realmente podamos hacer que la directiva de los centros educativos esté involucrada la comunidad para que pueda compartir y fortalecer lo que son los trabajos que se realizan en la escuela porque no es nada más que aprendamos matemática física o lengua española es que aprendamos también o colaboremos con la construcción de una mejor sociedad y eso va a estar yo diría fortalecido cuando haya unas relaciones más cercanas entre el centro educativo la comunidad y las asociaciones de padres madres y amigos de la escuela y está el gremio de maestros maestros el gremio pero el gremio lo que hace es labor gremial no pudiera en algún momento no pudiera entorpecer en algún momento por cuestiones de tipo política entorpecer que ese vínculo escuela comunidad se dé de manera franca no yo pienso que el ADP lo que debe hacer es trabajar más en colaboración con las asociaciones de padres madres y amigos de la escuela y tratar de que aunque gane un partido político la presidencia de la ADP se fortalezca el trabajo comunitario y yo creo en las directivas de centros educativos los consejos de centros y en los consejos de los distritos educativos y todo lo que tiene que ver con un trabajo más vinculado entre el trabajo del centro educativo y el trabajo de la comunidad bueno ya que estamos en el tema de la educación y obviamente hubo alguien aquí en el país que tuvo entiendo una gran incidencia en yo diría que la génesis del pensamiento moral del pensamiento social y político de don Juan estuvo Juan Pablo Duarte y Ulises Francisco Espallá y hubo alguien educador Eugenio María de Hostos Alejandra conoce mucho este tema y sabe la vinculación que hubo entre Juan Vos y Hostos entonces me gustaría que lo vinculáramos a la educación bueno bueno don Juan lo dice muy claro que realmente el haber trabajado en la yo diría en lo que en la organización y la edición de los escritos de Hostos cambiaron toda su visión sobre la educación y lo convirtieron en un verdadero educador que trabajaba por una educación cada vez de mayor calidad y Juan Vos le dio importancia no solo a la educación política sino a la educación en términos generales y siempre demostró en toda su vida que para él la educación era el tema más importante por supuesto también tiene que ver el desarrollo económico pero toda la educación del pueblo dominicano y lo demostró en su práctica de vida la vida personal y la vida política algunos sectores muy conservadores doña tuvieron una posición muy distante del pensamiento hostosiano y de la educación de hostos y de la visión del profesor Vos porque ese planteamiento de llevar la educación a la esencia de la formación y de la capacitación de la realidad del saber y del conocimiento sin que dependa de criterios por ejemplo de tipo religioso con algunos sectores eso creó creó reacciones y entonces yo creo que se correspondió perfectamente la visión de Vos con el pensamiento hostosiano de una educación laica y de una de una educación auténtica sería no realmente yo pienso que todavía el impacto de la yo digo no de Juan Bos sino de Hostos sobre la educación dominicana no está ausente hay muchas personas sobre todo los centros educativos los centros de formación de maestros que son del estado digamos el instituto de formación docente Salomé Ureña con todos sus vecinos que siguen realmente dándole seguimiento a eso lo que pasa es que está un poco descontextualizada lo que significa la práctica del maestro de los centros educativos y en eso es que debemos insistir que no es solo enseñar matemática y física y lengua española y francés es sencillamente construir valores que nos permitan tener un enfoque justo y adecuado sobre cómo poder avanzar como país con una educación de calidad así es doña yo refería ahorita que en los años 70 a principio el profesor Bosch dio un giro a su línea político partidaria y recuerdo que en los años 90 a principio después de la situación de las elecciones de 1990 y algunas situaciones que se produjeron a lo interno del partido él también se expresó en esos sentidos llamando la atención en el sentido de que si no se rescataba la disciplina partidaria y política él también iba a asumir una posición de distanciamiento partidario como un reflejo de la resiedumbre del profesor Bosch y es tan señero eso y está tan ascendereado en el pensamiento dominicano que todavía en nuestros tiempos cuando un partido que viene de la estirpe de Bosch comete alguna acción o un gobierno que responde a esa línea política que la sociedad rechaza la gente suele decir si Bosch estuviera vivo como no permitiría o hiciera tal cosa eso es una señal de como la población dominicana está consciente de como Juan Bosch asumía su posición frente a frente a la decadencia que pudiera producirse en el ejercicio político yo pienso que lo más importante es que nosotros entendamos por ejemplo este no es el tema pero por ejemplo el PLD asume el bochismo como la teoría oficial del partido el conjunto de valores actitudes y convicciones que deben conducir el funcionamiento del partido en todos los ámbitos lo que pasa es que para tu poder realmente poner en práctica esas concepciones necesita la educación política y en la República Dominicana la educación política ha caído en un lugar casi desechable y realmente por eso yo cada día digo en mi partido que hay que fortalecer la formación política porque no es solo que nosotros leamos lo que dice Juan Bosch es que podamos predicar con el ejemplo y predicar con el ejemplo significa convertir en realidad lo que realmente estamos predicando y yo digo algo importante a mi me dicen fulano de tal es un ladrón se robó que se yo cuantas cosas y se yo cuantos desastres y yo digo no búsqueme la prueba claro porque es muy fácil decir de todo si tu no tienes prueba y yo digo que antes de tu decir algo denigrante de un ser humano Juan Bosch nos enseñó que hay que buscar todas las pruebas que puedan verificar que eso que tu estas diciendo es cierto por eso cada vez que una gente me dice una crítica por ahí de cualquiera digo tiene la prueba de eso como tu lo sabes que es verdad entonces yo pienso que uno de los códigos que hay que realmente no descuidar es el código de ética la ética te enseña a ti entre muchas cosas que si tu me vas a acusar de algo tienes que tener la constancia de que eso fue cierto porque no calumnie no demire no insulte sin prueba así es pero si hay prueba tampoco defienda al que lo hizo exacto trata de que generalmente tenga la sanción adecuada entonces yo pienso que si generalmente queremos practicar el buchismo si hay una acusación sobre alguien busque la prueba y que siga el proceso para pagar por lo que hizo pero si no ha hecho eso que le están diciendo usted debe ser castigado por haber calumniado a esa persona y si aparece la prueba debe responder por su responsabilidad entonces no se de que tiempo disponemos nos quedan dos minutos que barbaridad pues brevemente me gustaría que nos diga dos tres palabras ¿cuál ha sido como el el legado más relevante que nos deja Juan Bosch a nivel político y a nivel de literatura? no yo pienso que a nivel a nivel de literatura yo creo que eso no es discutible Juan Bosch en la literatura fue un escritor que aportó a todo lo que tiene que ver sobre todo con la comprensión de la sociedad dominicana sus escritos su lenguaje sus expresiones son para que la podamos comprender analizar y sacar conclusiones no son cualquier escrito ahora en política el bochismo la teoría bochista es algo muy complejo que para tu poder asumirlo no es solo leerlo no es solo estudiarlo es realmente entender que para tu poder vivir una sociedad honesta que pueda conducirse por los mejores senderos que pueda contar con el personal calificado para poder realmente desarrollar proyectos y programas que llevan al desarrollo y a la reducción de la pobreza sobre todo hay realmente una sociedad más igualitaria la mejor visión para conseguir eso es el bochismo entonces el bochismo no debe desaparecer pero ya realmente no todos los que estamos en política estudiamos la visión política no solo de Juan Bosch hay otros autores también pero para la república dominicana el que mejor lección da de política fue el profesor Juan Bosch entonces yo pienso y he luchado por eso y espero conseguirlo y hemos acordado muchísimo ya comenzamos por ejemplo buscamos temas importantes y vamos a dar toda la semana un seminario los martes sobre Juan Bosch ah que bien para que se aprenda todo lo que Juan Bosch nos enseñó porque hay muchas personas jóvenes que no saben nada tenemos que enseñarle no solo para que lo conozcan sino para que entienda lo importante que es para una mejor comprensión y solidaridad desde la República Dominicana bueno se nos fue el tiempo y apenas peñizcamos el tema no nos adentramos profundamente como era la idea doña hablamos mucho está bien pero la idea de la ética faltó mucho más de la ética en el pensamiento y de la literatura entonces usted va a tener que comprometerse doña con nosotros a volver por aquí por dialéctica como se ha sentido no yo no voy a dar este tema valores e ideales de Juan Bosch como práctica de vida excelente muy bien y entonces el doctor Pedro Eduardo como yo gusto yo me he sentido muy cómodo muy bien me recuerdo el programa Prospectiva si porque es un ambiente agradable muy acogedor y tocando temas de vital importancia para nosotros y sobre todo para el país porque yo pienso que son muchos sobre todo los jóvenes que necesitan conocer quién fue don Juan la personalidad de don Juan cuál fue su obra cuál fue su legado y la verdad te quiero terminar y lo que agradezco mucho esta invitación y lo que me gustaría es que siga este programa como lo está haciendo y que realmente siempre enfoque temas que contribuyan a una mejor educación pero sobre todo no solo educación de calidad una educación basada en principios y valores que nos permita construir una república dominicana más humana más justa y más solidaria gracias doña excelente bueno señores agradecerle su compañía y será hasta una próxima entrega de nuestro programa dialéctica porque la verdad importa muchas gracias doña Alejandrina gracias a usted por invitarme gracias doctor Pedro Eduardo hasta luego su mundo tv gracias a usted gracias a usted gracias a usted Gracias.